Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de youtube y en nuestro portal aprendo en casa región de Murcia podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver dudas que os puedan surgir preparando vuestros exámenes de acceso a la universidad. En el vídeo de hoy vamos a continuar con procesos relacionados con el ADN. Si no habéis visto los vídeos del dogma central de la biología molecular, la transcripción y traducción del ARN mensajero, primera parte, os recomiendo que los veáis antes de ver este, en el que continuaremos con el proceso de traducción del ARN mensajero. Vamos allá. En la primera parte que dedicamos a la traducción del ARN mensajero, os explicamos qué elementos eran necesarios para este proceso. Ribosomas, ARN mensajero, ARN de transferencia, aminoácidos activados, enzimas y energía. Hoy vamos a proseguir con las fases del proceso de traducción propiamente dicho. Al igual que el proceso de transcripción, la traducción consta de tres fases, iniciación, elongación y terminación, y son muy parecidas en células prokaryotas y en células eukaryotas. Vamos a empezar con la primera fase, la iniciación. Esta consiste en la formación del llamado complejo de iniciación. Si nos fijamos en el ARN mensajero, en el extremo 5' tenía una parte llamada cap o caperuza y después de ella aparecía un tramo corto de unos pocos cientos de nucleótidos que se llama región líder. Esta región va a terminar en cuanto aparezca el primer triplete o codón de iniciación AUG, adenina, uracilo o anina. Tanto la región líder como la caperuza van a servir de ayuda para que el ARN mensajero se pueda unir con la subunidad menor del ribosoma para poder ser traducido. Y es que el ribosoma, al inicio del proceso de traducción, se encuentra separado en sus dos subunidades, que ya sabéis que hay una mayor y otra menor. Posteriormente, la subunidad menor del ribosoma se va a ir desplazando a lo largo de la cadena de ARN mensajero hasta llegar a donde está el codón de iniciación AUG. Justo en ese momento se va a unir al ARN mensajero un ARN de transferencia especial llamado ARNT-MET, ya que va cargado con el aminoácido activado N-forbil-metionina. Y esto es así en prokaryotas. En neocaryotas es directamente el aminoácido metionina. Esto va a significar que todas las proteínas, en un principio, van a comenzar con el aminoácido metionina. Y en muchos casos, esta proteína, después de haberse sintetizado, sufrirá un proceso posterior en el que se puede eliminar este aminoácido. El ARN de transferencia que lleva el aminoácido metionina va a tener en su anticodón la secuencia complementaria a AUG, que sería uracilo-adenina-citosina. El siguiente paso es que se va a unir la subunidad mayor del ribosoma y este se va a completar. Este proceso consume energía en forma de GTP y en él, además, intervienen unas proteínas especiales que se llaman factores de iniciación. Cuando encajen las dos subunidades van a tener en su interior unas zonas o huecos. En un principio, el ARNT cargado con la metionina ocupará el sitio o lugar P de peptidil y a su derecha aparecerá un hueco que será el sitio A de aminoacil. Y es en este momento cuando podemos hablar de que se ha formado ya el complejo de iniciación. Y pasamos a la segunda fase, la elongación. La elongación va a consistir en el alargamiento de la cadena peptídica a partir del segundo aminoácido. Volvemos al ribosoma en la posición en la que lo habíamos dejado. Ahora, en el lugar o sitio A, se va a ubicar un ARNT que irá cargado con aquel aminoácido que indique su anticodón complementario con el segundo triplete de la cadena, leído en dirección 5'-3'. Es decir, que según este triplete, ahí solo podrá colocarse un determinado tipo de ARNT y este ARNT irá cargado con un aminoácido específico. En este momento, el ribosoma va a catalizar una reacción que va a consistir en la separación del aminoácido unido al ARNT de la posición P y su posterior unión al aminoácido que está unido en el ARNT ubicado en la posición A. Esta unión la va a catalizar la enzima peptidiltransferasa, ubicada en la subunidad mayor del ribosoma. El dipéptido va a tener su extremo N-terminal en el grupo amino libre del aminoácido metionina, que será el primero de la cadena. Tras esta reacción, el ARNT del sitio P se va a quedar sin su aminoácido y el ribosoma va a hacer una translocación, es decir, un movimiento en sentido 5'-3' sobre el ARN mensajero, que va a corresponder directamente a tres nucleótidos. De forma que el ARN de transferencia, que carece de aminoácido, ahora va a estar ubicado en un tercer hueco que se llama el sitio E y desde ahí se va a liberar y se va a separar tanto del ARN mensajero como del ribosoma. Y ahora el ARNT, que va cargado con el dipéptido, va a estar ubicado en la posición P. Como os podéis imaginar, en la posición A volverá a entrar un nuevo ARN de transferencia que irá cargado con aquel aminoácido que determine el anticodón que sea complementario al siguiente triplete. Y se volverá a repetir la reacción química, en la cual el dipéptido será separado y se unirá mediante un enlace peptídico al nuevo aminoácido entrante. Este ciclo termina cuando nuevamente el ribosoma hace una translocación hacia el siguiente triplete. Y la elongación de la cadena va a consistir en esto, en la unión de distintos aminoácidos leyéndose el ARN mensajero de tres nucleótidos en tres nucleótidos. En cada ciclo de elongación se va a consumir una molécula de GTP y además también van a actuar las proteínas llamadas factores de elongación. Finalmente llegamos a la fase de terminación, en la cual va a terminar el proceso de síntesis de la nueva cadena y esta va a liberarse. El ciclo de elongación se va a estar repitiendo continuamente hasta que el ribosoma llegue a un triplete llamado de terminación o de parada, para el cual no va a haber ningún ARNT con un anticodón complementario. Esto va a dar lugar a que en esa posición A entren los llamados factores de terminación, que van a impedir la entrada de más aminoácidos activados. Y en ese momento la enzima va a romper el enlace peptídico uniéndolo a una molécula de agua, con lo cual la cadena quedará libre. Y una vez que se separe, también se van a separar las dos subunidades del ribosoma, terminando el proceso. Estas dos subunidades podrán volver a reunirse nuevamente para traducir un nuevo ARN mensajero. Llegado el momento, normalmente las células necesitan más de una proteína y lo que va a ocurrir es que un mismo ARN mensajero antes de degradarse va a ser leído simultáneamente por varios ribosomas. También hay que considerar que la proteína, conforme se va formando, va adoptando sus estructuras secundaria y terciarias de forma espontánea. Y de momento esto es todo lo que veremos sobre la parte de traducción celular. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado la videolección no olvidéis darle al botón de me gusta y no os perdéis el resto de vídeos del canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!